Hoy vamos a hablar de esa base militar chilena que ya está establecida desde mediados del mes de abril. A ver ministro, tenemos por qué estar preocupados por el establecimiento de esta base militar tan cerquita de nuestra frontera, tan cerquita del Silala, que en este momento está tensionando en algo las relaciones entre ambos países. Yo creo que hay que preocuparse porque este tipo de reacciones son síntomas de que dentro de algunos sectores de la dirección del vecino país de Chile, no están de acuerdo que por la vía pacífica, por la vía de organismos internacionales, se resuelvan los litigios. Y prefieren utilizar la fuerza, la amenaza, en este caso la posibilidad potencial de usar la fuerza para tratar de amedrentar, creo yo, ¿no? O desconocer un eventual resultado de un fallo internacional. Esta base, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, posee una unidad capaz de movilizarse completamente en pocas horas, contemplando abastecimiento de agua y combustible para largos periodos. Así los militares chilenos pueden realizar patrullas de larga duración, bla, 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 bla. Y usted decía, el coronel Pablo Oneto Jara, comandante de la segunda brigada acorazada Cazadores, aseguró al portal Bio Bio Chile que la base patrulla instalada en esa localidad del altiplano tiene la finalidad de marcar presencia militar en zonas aisladas donde hay compatriotas haciendo soberanía si ellos sienten que el ejército les puede prestar apoyo. Bueno, las cosas están bastante erráticas en Chile, ministro. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Algo decía usted y es muy cierto, ha tenido una muy mala conducción diplomática a Chile. Han llevado muy mal, con argumentos poco sostenibles, el debate sobre la prejudicialidad o la excepción de incompetencia que presentaron respecto a la demanda boliviana. Así es. Y hay que hacer notar que Chile es un país que tiene, de alguna otra forma, una realidad política heredada de la dictadura de Pinochet, donde el rol de la Fuerza Armada es fundamental y está constitucionalmente garantizado. Deberíamos irnos acostumbrando a la idea de que Chile va a tratar durante este tiempo, a medida que se acerque la fecha del fallo, Chile va a tratar de hacer ostentación de su poderío militar para tratar de intimidarnos de alguna manera hasta esa fecha. Yo creo que sí, ¿no? Es parte de una estrategia, pero también no habría que descartar que tiene que haber un componente político, ¿no? Ante un evidente y grave deterioro de la legitimidad del gobierno de Chile, es mucho más susceptible de sentir presiones del ala militar.